Con el fin de reconocer el esfuerzo y los retos a los que se enfrentan los millones de michoacanos que radican en Estados Unidos, el gobierno de Michoacán festejó a los migrantes en su día. La secretaría del ramo premió el trabajo del periodista moreliano Gustavo Gutiérrez por la difusión del tema de migración en Los Ángeles, California, a través de la televisora Mundo Fox, donde se desempeña. Gracias al ejemplo de mis padres y de mis raíces chocanas, he logrado salir adelante en un país que no era el mío, en un país donde se habla un idioma distinto al mío, pero un país que me abrió las puertas y me dio las oportunidades que no encontré en mi México querido. En entrevista, el periodista de Mundo Fox manifestó sentirse feliz de representar a los millones de migrantes que radican en Estados Unidos, que como él, han luchado por abrirse paso para tener mejores condiciones de vida. Que en realidad uno cuando hace todo este tipo de cosas, jamás, en lo menos que pienses es en un reconocimiento. O sea, todo lo tratas de hacer por mejorar tu trabajo y por ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos y en México. Expuso que las condiciones de los migrantes en Estados Unidos son complicadas, ya que se enfrentan al fenómeno de la discriminación al tratar de buscar mejores oportunidades de vida en un país ajeno. Y sí, en algunas partes, en algunos estados, como en Arizona, son estados en los cuales hay demasiada discriminación y nuestros paisanos la están sufriendo mucho con lo de la ley esa que se salió, la SB 1070, y con todo ese tipo de leyes, es muy racista ese estado. Actualmente existen 13 federaciones y 48 clubs de migrantes que han participado constantemente en la defensa de los derechos de los migrantes. Encuentro Migrante también fueron reconocidos. Luis Carlos Chávez Santa Cruz, secretario del Migrante, felicitó a la comunidad migrante y reconoció el esfuerzo que se hace cada día para obtener mejores condiciones de vida. Buscamos, mediante este evento, festejar al migrante en este día por sus logros, agradeciéndole su participación en la vida activa de su tierra y además congregándonos y congregándolos a todos ustedes un público heterogéneo perteneciente a diversos sectores de la sociedad, a diversos sectores políticos. La migración es un fenómeno arraigado en Michoacán, entidad que ocupa el primer lugar nacional en expulsar a su gente a otros países, principalmente a Estados Unidos. Con información de Dulcia Arriaga, informa Cuasar TV.